hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo de la bruja verde donde como otras veces he hecho os enseño cómo está el jardín en este momento siguiendo las estaciones y en concreto vamos a ver cómo está el jardín a principios de primavera además he querido centrarme en una parte específica de las plantas del jardín que son en las aromáticas y medicinales porque ya sabéis que mi jardín lo tengo dividido en varios tipos de plantas que son aromáticas y medicinales pero también tengo cactus y suculentas también tengo muchas flores de bulbo también tengo flores de otro tipo y en el porche tengo también algunas plantas que son ornamentales pero que pueden estar en el exterior así que nos vamos a centrar concretamente las aromáticas y medicinales este marzo ha llovido muchísimo ha llovido en este inicio de la primavera con lo cual no pude terminar la poda en marzo se suele hacer una poda de los jardines una poda grande en el que quitamos bastante vegetación y dejamos a las plantas con forma pequeñita se suele hacer temprano para que luego puedan dar su floración entonces ha llovido tanto durante este mes que podéis ver que al fondo del jardín hay plantas pequeñitas porque las podé a principio de marzo pero luego tenemos la salvia una santolina que hay al lado está la vándula que tenéis a la izquierda que no las he podado pues porque ha llovido tanto que no he podido así que bueno vamos a centrarnos en las aromáticas que es lo que os voy a enseñar comenzamos por las que ya está terminando su floración os la enseñado un montón de veces pero como podéis ver ya las flores están un poquito secándose porque comenzó en todo su esplendor durante el invierno y ahora ya con la primavera pues está un poquito terminando con la floración ha estado muy bonita os la enseñado muchas veces en instagram aquí podemos ver la menta que es una planta que me encanta aunque la verdad es que coge bastantes plagas insectos parásitos pero también coge hongos la verdad es que la menta es sensible y se achicharra durante el invierno así que a finales de invierno le dio una poda intensa la menta al igual que todas las plantas de su familia crecen desde la raíz por lo tanto si la arrancas vuelve a salir así que volvió a brotar después de la poda y ahora está fantástica además ahora os voy a enseñar una pequeña salvia que plante de semilla hace dos años y también le he dado una poda a principios de marzo y se está poniendo preciosísima preciosísima está muy sana aquí tenéis una de las numerosas valerianas que tengo están bastante llenas de calima os las voy a estar enseñando y si veis que tienen manchas en las hojas es por la calima estas son grandes porque son las dos primeras que salieron pero como dan semillas luego se te llena todo entonces pues tengo todo lleno como podéis ver ahí se ve la calima tengo todo lleno de pequeñas valerianas que van creciendo y que ya están dando su flor tomillos me encantan los tomillos tengo muchísimos este es el normal el officinalis y pues el tomillo también es otra planta que sufre bastante el invierno y que se llena también de parásitos pero bueno ahora mismo comenzando la primavera está sanísimo y está bastante bien aquí tenemos un pequeño romero que también sufre de parásitos aunque ahora está bastante bien este es bastante joven y bastante pequeño tengo muchísimos porque aquí nacen solos tanto de los normales como de los rastreros aquí tenemos otro este este rastrero ya ha terminado su floración de hecho podéis ver alguna flor seca os lo he enseñado cuando estaba en flor muchísimas veces estaba llenito de flores precioso precioso pero ya ha terminado la floración con lo cual tenemos el romerito verde que ya ha terminado pues su floración aquí este tipo de romeros se plantan en jardines porque aguantan muy bien y la particularidad que tiene es que crecen por el suelo por ejemplo los plantan a la base de los árboles y crecen por el suelo y son tapizantes y pues son muy bonitos y aquí nacen solos aquí tenemos otra de las lavándulas dentatas que podé a principios de marzo por eso tiene formita y pues está muy recogidita y está bastante sana ahí detrás tengo arbolitos eso que se ve es un cipres limón que huele muy bien y esta es mi hierbabuena que también la podé porque estaba fatal tenía pulgones los traté y ahora mismo está enorme está creciendo y se pone enorme y además con estas lluvias le ha sentado súper bien estos días de lluvia este temporal y aquí está la salvia bueno la salvia es una planta de la que hay mucho que hablar si hablamos que coge parásitos coge muchos 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 parásitos y además que son difíciles de tratar digamos que si tienes una salvia ella recoge la mayor parte de todo lo que puede ir a parar a tus otras plantas con lo cual hay personas que la plantan un poco como si fuera un no sé chivo expiatorio que coge todo para que no vaya por ejemplo a las plantas de su huerto los para que los parásitos no vayan a las plantas de su huerto y todo eso para mí la salvia es muy especial siempre tengo salvias ahora eso sí os digo si tenéis salvia vais a tener oruguitas vais a tener mosquito verde araña roja coge muchas cosas sin embargo como podéis ver es preciosa preciosa esta salvia la plantea hace dos o tres años esta es la santolina que tengo dos y pues que como no he podado la salvia pues básicamente la está atrapando debajo la santolina es una planta muy dura que se planta aquí en andalucía porque resiste los calores más extremos apenas necesita agua y de cara al invierno da flores que se pueden utilizar como la manzanilla es otra planta que me gusta mucho y que conozco desde que era pequeña estoy acostumbrada a tener santolina cerca porque mi padre la plantaba y pues la podéis encontrar fácilmente la venden en todos los sitios donde hay plantas aromáticas y aquí tenemos la ruda que esta ruda tiene ya bastantes años le doy dos podas al año a veces también coge plagas de gusanitos y de mosca blanca por ejemplo pero es durísima y estoy contenta estoy contenta con mi salvia la verdad es que es muy agradecida todo lo que le haces se recupera súper pronto es súper fuerte sin embargo estas rudas que venden en los viveros y en las tiendas de jardinería no son no tienen un olor tan fuerte como la variedad que crece en el monte pues si os encontráis alguna y veis el olor que tiene veréis que es diferente esto me encanta esto es un tomillo limón siempre tengo tomillo limón en mi huertito medicinal la verdad es que es un tomillo variegata es decir que tiene blanco tiene los bordes de las hojas blancas es más delicado que el officinalis con lo cual la mayoría de los años se hiela en invierno y hay que volver a plantar otro o hay que tener uno en el invernadero que luego lo puedes plantar en primavera como veis ese ahora mismo en primavera está fenomenal esto es la mejorana que ha pasado el invierno a la intemperie muy bien perfectamente bien además no es como el orégano que el orégano llega un momento en que se seca aunque son de la misma familia la mejorana sigue y sigue y sigue y la puedes tener ahí y no pasa nada además no no es una planta que haga plaga ni nada que se queda en su sitio y es pues fantástica me gusta mucho más delicada que el orégano y esta es la hierba luisa que también es muy dura también puede estar el invierno ahí fuera si le veis un color raro es porque tiene barro de la calima huele muy bien es fantástica le da su poda y lo agradece muchísimo se pone más fuerte más bonita y pues maravillosa me gusta mucho este es mi perejil que nació solo de semillas de otro perejil que tuve hace mucho tiempo y lo puse en el invernadero en una macetita y ahí está nacen muchas olas y yo las cojo y las pongo en una macetita en el invernadero y esta es la melisa la verdad es que la melisa que no se da muy bien como podéis ver está muy pequeña ha tenido muchas plagas ha tenido el mosquito verde ha tenido este store que estaba mirando todo lo que yo hago pues ha tenido como decía mosquito verde ha tenido mosca blanca la verdad que la pobrecita y no crece apenas porque aquí la verdad es que no se da bien sabéis por qué porque lo que suele pasar aquí con la melisa es que no no le gusta este clima donde hay tantas heladas es decir es un clima templado pero concretamente donde yo vivo que es a nivel del mar hay muchísimas heladas entonces la pobrecita como que no lo tolera bien bueno aquí tenemos el invernadero aquí tengo muchas cosas hay flores pero os voy a enseñar las aromáticas esto es una néveda o hierba gatera no la tengo para los dos es que a mí me gusta mucho me gusta su olor para mí huele como a salsa de tomate es súper raro así que la cultivo casi siempre todos los años este año he hecho varias plantaciones y resulta que nació está sola con lo cual como podéis ver aquí tengo las que han nacido que todavía no las he trasplantado pero es que yo ya tengo otra que nació sola y esto es una manzanilla que también nació sola y pues la trasplante y aquí está y la verdad es que está muy bien y ya va a dar flor está bastante fuerte está más fuerte que las que yo he plantado semillero otras veces supongo que porque nació ella sola así un poco salvaje y pues la verdad es que la veo fenomenal y ya veis que va a dar va a dar una flor aquí la estoy agarrando para que veáis dónde está está a puntito de dar flor y pues estoy muy contenta con ella y esto que os voy a enseñar es una planta de incienso hay personas que la plantan también para evitar que se acerquen los los las plagas a otras plantas que tienen cerca es un incienso pero no es un olivano se llama incienso procede de la india pero no es lo que nosotros llamamos incienso que usamos de resina que es el olivano no esto es otra planta que se llama incienso y es un plectantrus es decir es de la misma familia que la flor del dinero lo que pasa es que la textura es distinta es como peludita tiene olor y la otra no y me encanta como veis también es variegata y me gusta todo lo que es variegata bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo aquí os enseño unas imágenes un poquito de despedida para que veáis cómo está el jardín las flores están un poco pochas porque no para de llover pero la verdad es que como es primavera hay mucha vida hay mucha vegetación y podéis ver que hay mucho esplendor mucha fertilidad sobre todo bueno en esta ocasión este vídeo lo voy a dejar para patrón sólo tres días porque hay veces que lo dejo un año entero y luego os lo pongo público pero en este caso voy a dejarlo tres días para patrón y luego os lo pongo a vosotros espero que os haya gustado muchísimo la verdad es que yo disfruto mucho hacer estos vídeos aunque los ve bastante poca gente pero es que yo soy una persona dedicada a las plantas no me he centrado como me decís a veces en decir para qué sirve para cada planta porque no es un vídeo que consiste en esto yo simplemente os estoy haciendo un tour por mi jardín hay veces que hay personas que me dicen no me gusta el vídeo porque no me has dicho para qué sirven las plantas bueno pues si quieres saber para qué sirven las plantas hay libros hay cursos etcétera yo simplemente te estoy enseñando lo que hay en mi jardín porque yo me dedico a cultivar y porque yo trabajo con estas plantas además yo trabajo mucho con estas plantas a nivel de animismo vegetal con lo cual considero ya que soy animista vegetal que eres tú el que tienes que hacer ese trabajo no te tengo que enseñar yo lo que significa la planta sino que tú te tienes que acercar a la planta igual que he hecho yo desde los 16 años es muy importante que se haga un trabajo de investigación de cada planta para aprender pues todo sobre la planta sus usos y las necesidades que tiene pero ya si es a un nivel espiritual o chamánico pues de acercarte por ejemplo en path working o en viaje chamánico o como te guste más y trabajar con la planta para ver qué medicina te puede traer yo trabajo eso entonces eso es muy personal también puede considerarse no si es personal con lo cual prefiero quedármelo para mí para mi trabajo personal yo os puedo enseñar mucho de qué son estas plantas cada una que es y todo esto pero es que yo también quiero que vosotros podáis hacer ese trabajo por vosotros mismos que no os lo den todo hecho porque no debe ser así aún así espero que os haya gustado mucho el vídeo porque realmente es un tour por el jardín que es lo que quería enseñaros y bueno pues espero que os haya gustado mucho 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 este vídeo que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo chao